Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Kan Yaman, el guapo actor del mundo televisivo turco, habló por primera vez sobre los acontecimientos detrás de su relación de corta duración y sus experiencias durante este proceso, en una entrevista reciente. Estas sinceras declaraciones de Yaman causaron un gran impacto en sus fans y en el mundo de las revistas. Kan Yaman inició su entrevista contando cómo comenzó su relación. Todo sucedió muy rápido. Sentimos una atracción instantánea el uno por el otro y nos hicimos cercanos en poco tiempo, dijo Yaman, compartiendo la intensidad emocional experimentada al comienzo de su relación. Yaman afirmó que su intensa agenda de trabajo fue un factor importante. Su relación. Tanto mi carrera como la suya estuvieron muy ocupadas. Trabajar muchas horas en los sets limitó el tiempo que pasábamos juntos, añadió. Dijo que esta situación creó las primeras grietas en su relación. Al afirmar que su relación estaba bajo constante vigilancia por parte de los medios, Kan Yaman dijo, la presión de los medios creó una gran carga en nuestra relación. Estaban observando cada uno de nuestros pasos y esta situación perturbaba a nosotros. Destacó que estar constantemente en el foco de la prensa sensacionalista dificultaba la relación. Aunque Kan Yaman quería proteger la confidencialidad de su vida privada, afirmó que eso no era posible. Queríamos que nuestra relación siguiera siendo privada, pero la atención de los medios no lo permitió. Esto nos agotó con el tiempo, dijo. La pareja habló sobre la dificultad de mantener su relación bajo esta presión y Yaman también se refirió a los problemas experimentados en su relación. Hubo momentos en los que tuvimos dificultades para entendernos. Nos dimos cuenta de que teníamos perspectivas diferentes y esto creó tensión entre nosotros, dijo. Afirmó que estos desacuerdos dificultaron la continuación de la relación y también explicó sinceramente cómo se tomó la decisión de romper. En algún momento, nos dimos cuenta de que nuestra relación no era saludable para ninguno de los dos y decidimos separarnos. Fue una decisión difícil, pero era lo mejor para ambos, dijo. Afirmó que el proceso de separación fue un desafío para ambas partes y también expresó las reacciones de sus fans tras la separación. Recibimos un gran apoyo de nuestros fans. Tenerlos con nosotros nos ayudó a superar este proceso más fácilmente, dijo. Los fanáticos mostraron su amor y apoyo al dúo, lo que los conmovió. Al afirmar que mantuvieron su amistad y respeto mutuo después de la separación, Can Yaman dijo, aunque nuestra relación romántica ha terminado, nuestro respeto y amistad mutuos continúan. Deseo que siempre sea feliz. Esta actitud madura fue apreciada por sus fans. Yaman dijo que hizo nuevos comienzos en su vida después de la separación y se centró en su carrera. Este proceso me ha enseñado mucho. Ahora me concentro más en mi carrera y desarrollo personal, afirmó. También dio pistas sobre nuevos proyectos y metas personales. Can Yaman también compartió sus logros profesionales tras la separación. Estoy trabajando en nuevos proyectos y me entusiasman. No veo la hora de dar pasos importantes en mi carrera, afirmó. También llamaron la atención los planes de Yaman de participar en proyectos internacionales. En su entrevista, Yaman también se refirió a su relación con su ex socio Demet Özdemir. Nuestra relación con Demet tuvo un lugar importante en mi carrera. Aprendí mucho de ese periodo y siempre le estaré agradecido, afirmó. El hecho de que recordara su relación con Özdemir con respeto llamó la atención de sus fans. Can Yaman afirmó que entró en un nuevo periodo en su carrera y lo recibió con gran entusiasmo. Me esperan nuevos proyectos y oportunidades. Quiero aprovechar este periodo al máximo, afirmó. Yaman dijo que su objetivo es lograr mayores éxitos en su carrera. Yaman también destacó la importancia que concede a su desarrollo personal. Dedico más tiempo a mí mismo y me concentro en mi desarrollo personal. En este proceso, llegué a conocerme mejor y vi más claramente lo que quería, afirmó. Esta declaración reveló el proceso de maduración de Yaman. Can Yaman también expresó su agradecimiento a sus fans. El apoyo de mis fans es muy valioso para mí. Su amor y apoyo siempre han sido mi mayor fuente de motivación, afirmó. La devoción de Yaman por sus fans fue uno de los momentos emotivos de la entrevista. Yaman también hizo declaraciones emocionantes sobre sus proyectos futuros. Pronto comenzaré un nuevo proyecto de serie de televisión. Este proyecto será un paso importante en mi carrera, dijo. Los nuevos proyectos de Yaman son esperados con gran curiosidad por sus fans. Can Yaman también habló de sus éxitos internacionales. Quiero ampliar mi carrera con proyectos en Italia y otros países. Estoy emocionado de participar más en el ámbito internacional, dijo. Los objetivos de éxito global de Yaman llamaron la atención. Yaman mencionó la importancia de mantener su vida privada fuera de la atención pública. Como sea posible. Esto es importante para mi paz y la de mis seres queridos, dijo. Esta decisión de Yaman refleja su esfuerzo por protegerse de la intensa atención de los medios. Can Yaman también compartió sus planes para el futuro. Nuevas metas en mi carrera y estoy trabajando duro para lograrlas. Quiero participar en proyectos más grandes en el futuro, dijo. La determinación y la perseverancia de Yaman entusiasmaron a sus fans. Yaman también habló sobre la influencia de los medios y del mundo de las revistas. La atención de los medios a veces puede ser un desafío. Sin embargo, es necesario aceptar esta situación y afrontarla de la mejor manera posible, afirmó. Llamaron la atención las declaraciones de Yaman sobre su gestión de la relación con los medios. Can Yaman afirmó que seguirá reuniéndose con sus fans. Encuentro con mis fans y sentir su amor es muy valioso para mí. Estos encuentros son para mí una gran motivación, afirmó Yaman. Una vez más destacó su amor por sus fans y también expresó la importancia que concede a los proyectos de responsabilidad social. Quiero participar en proyectos que beneficien a la sociedad. Este es un objetivo muy importante para mí, dijo. La conciencia de responsabilidad social de Yaman fue apreciada por sus fans. La sincera explicación de Can Yaman sobre los acontecimientos detrás de su relación a corto plazo y sus experiencias durante este periodo tuvieron un gran impacto en él. Los fans y el mundo de las revistas. La actitud madura de Yaman y sus planes para el futuro dieron esperanza a sus fans. Los proyectos futuros y las metas personales de Can Yaman son esperados con gran curiosidad por sus fans. Parece que Yaman continuará logrando nuevos éxitos en su carrera y, sirve a sus fans de la mejor manera. El futuro es brillante y prometedor para él. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por vernos. Suscríbete a nuestro canal para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Dale me gusta al vídeo, compártelo, para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, sigue las notificaciones, mantente saludable, adiós.